Ojalá los hayan venido a saludar, no a jalarles las patas, los hayan venido a saludar, a decirles cómo lo extrañan, y ustedes también que hayan puesto su ofrenda, ¿no? Sí, que pongan ahí su pancito de muerto, yo pongo los vicios de mis parientes. No, hombre, no, imagínate, yo pondría una vinatería ahí por ahí. Sí, sí, es como de mis épocas favoritas del año, porque pues ya adoptamos Halloween, pero Día de Muertos tiene como un... Tiene su momento, tiene su momento. Oye, y es el momento en el que nosotros recibimos a nuestra estrella, que no bajó de ningún firmamento, ni mucho menos, pero por fin salió de su stream. Sí, que nos decía que casi no sale, Mish Taquito nos está acompañando en la cabina. ¿Cómo estás, Mish? Hola, muy bien, un poquito nerviosa, la verdad. No pasa nada, no come. Pero es que yo no salgo. No, está muy bien. Somos dos, ¿eh? Oye, platícanos para la gente que nos está escuchando o que nos está viendo en el video, ¿qué hace Mish Taquito? ¿Qué hace Mish Taquito? Pues se streamea todos los días, bueno, a veces, pero juego videojuegos, más que nada. Ok, ¿desde hace cuánto juegas? Desde chiquita, como los seis años, yo creo. ¿En serio? Sí, es que tengo primos masculinos, varones, vaya, y ellos siempre juegan en consola y yo jugaba con ellos y desde ahí me acostumbré a jugar, entonces me gusta mucho desde pequeña. Qué increíble. Oye, ¿y a ti no te pasó nunca que tus papás te dijeron, dedícate algo de a de veras? No, sí, claro, mi mamá, bueno, de chiquita me compraba consolas para niña, entonces yo nunca tuve PlayStation, nunca tuve Xbox, yo solo tenía Nintendo, porque era para niña. Para las dos, porque hoy estoy entre pura mujer, pero ¿cuál es la consola para mujeres? Yo me quedé pensando lo mismo, dije, ¡ah, caray, las rosas! No, es que es absurdo, o sea, no hay consola para niñas, pero como Nintendo tenía jueguitos de carritos y que de cosas sencillas. No tanto, pero sí, no eran tan gráficas. Ajá, exacto, no era tan gráfico, entonces. Oye, ¿y algún día de esos jugaste Pokémon y todos esos? Pokémon, fíjate que nunca lo jugué, o sea, lo llegué a probar, pero como que nunca me atrapó, porque el día ese era de mi hermano, entonces me lo quitaba. Entonces nunca, nunca pude experimentarla. O sea, a él sí le daban juegos de hombre. Pues era hombre. Oye, qué triste eso, ¿no? Sí, la verdad está raro, ¿no? Porque yo tuve muchas amigas que me decían lo mismo que te pasa a ti, que o no les compraban consolas o les compraban bien poquitos juegos. Este, yo tuve suerte porque pues a mí me tocaron como juegos que a un niño se los quitaron por reprobar y mi mamá los compró muy baratos. Ay, qué bueno. Este, y mi papá también nos compró el mismo año otra consola, entonces tuvimos como el Play y el 64, pues yo era la única que jugaba porque tenía dos hermanas, pero, pero sí como que entre los noventas y todavía en parte de los dos miles pasaba mucho eso, ¿no? De las niñas no juegan juegos. Sí. De hecho, todavía hay muchas niñas, y lo digo por las que viven en mi casa, que no les gustan los videojuegos. Y de hecho, me ven a mí jugar y me dicen teto y, oye, vamos a ver, vamos a ver Dragon Ball al cine. No, esa es para geeks. Y yo, ¿y qué crees que soy? ¿De qué crees que vives, comadre? ¿No? Pues sí, no lo entienden. Exacto. No lo entienden para nada. Pero creo que poco a poco las mujeres van absorbiendo este mundo y se está igualando muchísimo. De hecho, yo conozco muchas chavas que juegan Call of Duty mejor que muchos hombres. Sí, es que creo que ya se está igualando para todos. O sea, ya no solo se expone en los videojuegos, sino que ya hay películas, ya hay series, ya hay hasta cosplays, entonces como que ya pueden absorber un poquito de todos lados. De hecho, acaba de salir la serie otra vez, la temporada 2 de Arkane, ¿no? No sé si salió esta semana o sale la semana que entra. La que entra, creo. Ajá, porque ya hicieron el lanzamiento en Estados Unidos, vi que hicieron alfombra roja y todo. Pero, por ejemplo, esa es una serie que está basada, por más que es un juego que se llama League of Legends, la historia está basada en mujeres. Sí, pues sí, las principales de la serie son mujeres. Y Jinx. Y Jinx, se me olvidó el nombre. Es que yo no soy mucho de League of Legends, la verdad. Fúnenme, fúnenme, pero no me gusta. A mí tampoco me gusta. Es muy tóxico. No me gusta, pero me encanta Arkane. Arkane es muy buena. La animación y la historia está muy buena. Increíble. Sí, me gusta mucho. Y créeme que, por ejemplo, Mari también ha ido, pero he ido a Worlds y la primera vez que conocí de Worlds fue aquí en Ciudad de México cuando vinieron los Play-ins. Yo no tenía idea de League of Legends y me acuerdo que fuimos con Eric, el producer, y así un día antes y yo, Eric, ¿y con qué se come League of Legends, güey? Porque lo quise jugar alguna vez y nunca supe, ¿no? Y ahora me vas a llevar a un Worlds en donde tengo que saber, ¿no? O sea, no solo cómo se juega, ni las básicas, ¿no? O sea, tengo que entender el juego. La verdad es que después de entenderlo, me gustó, no lo juego, pero ya puedo ver una partida de League of Legends y emocionarme. Y eso es diferente, ¿no? Porque lo ves como espectador. Que ahí es en donde entiendes a la gente que nos ve en stream. Sí, justo. De hecho, eso es súper clave. En artes hablábamos mucho de eso. Que a mucha gente no le gusta el arte porque no conoce bien la historia del arte, el arte más que nada contemporáneo. Y hablábamos con un maestro que las cosas que no conoces bien tienden a no gustarte. Claro. Entonces, yo creo que esa es la barrera de los videojuegos que uno tiene que andar como tirando. Y yo también no jugaba League of Legends hasta que empecé con Runeterra, que es el juego de cartas. Y ya después de ahí me pasé a League of Legends y gracias a algunas mecánicas, pues yo ya entendía a los personajes, ¿no? Entonces, cuando fui a Worlds, así súper emocionada y gritando. Pero antes de eso, yo tenía una amiga que justo cubría a los Worlds en TV Azteca. No la veía nunca. Le decía, te quiero mucho, pero no entiendo nada. ¡Suerte! Y ella ahí desvelada, ¿no? Pero yo creo que es esa barrera de géneros de ir entendiendo porque también el MOBA es un género complicado. Muy complicado. Sí, bastante. ¿Y qué juegos juegas tú, Micho? Yo últimamente, bueno, mi favorito es Overwatch. Amo Overwatch, adoro Overwatch. Está muerto, desgraciadamente, pero es mi juego favorito. Y de ahí estoy jugando mucho Warzone. No sé, como que le estoy variando. Hay uno que simulas que tienes una tiendita. Lo he visto. Pero te juro, o sea, es absurdo. O sea, lo ves de fuera. Yo me acuerdo que lo vi la primera vez y dije, como, qué estupidez. O sea, es una tontería. Pero te hace dejar de pensar. Entonces, está bien chido porque tú tienes tu tienda y pones el dinero y pones los productos. No piensas, y está padrísimo. Porque sí siento que lo competitivo nos está haciendo muy tóxicos a todos. Entonces, sí quise descansar un poquito de lo... Competitivo. Hay mucha gente como yo que decimos, vamos a utilizar los videojuegos para relajarnos y no pasa. O sea, yo sí juego en la noche y yo llego a la cama sin poder dormir. Porque estás con tu cabeza al 100% y es dificilísimo desconectarte. Te aceleran. De hecho, yo ahorita la rutina que tengo que tener para los streams es... Dejo de streamar como a las 12, ¿no? 11. Porque una hora estoy acelerada de que estuve jugando, de que estuve haciendo corajes. Porque Mario Kart me está sacando canas verdes, me estoy volviendo la hoja, te lo juro. Pero sí, sí te aceleran mucho, ya no relajan. Sí, ya no relajas. De hecho, lo que estaba viendo es que juegas mucho justo Mario Kart y Overwatch, ¿no? Y yo digo, esos dos juegos sacan lo peor de mí, ¿no te pasa lo mismo? Sí, te lo juro, me convierto en otra persona. También el nuevo Mario Jimbo-Ree es una locura. Es una locura. Pero es que ese me pone un poquito triste porque yo el Mario Party lo jugaba con mis primos. Era el juego principal de familia. Y últimamente, como ellos, pues desgraciadamente falleció la abuelita de su lado. No he podido jugar con ellos. Entonces, es como que lo juego y lo pruebo, pero quiero jugarlo con ellos. ¿Te acuerdas de eso? Me da mucha nostalgia, sí. Yo creo que todos tenemos alguna historia con Mario Party, ¿no? Sí. O Mario Kart. Claro, la que quiera. Una vez con mi primo estábamos jugando... No me acuerdo si era Mario Party o era Wii, los juegos de bolicho o algo así. Pero me acuerdo que empezamos a pelear y yo le agarré el control. No, él me agarró el control para que yo perdiera porque yo iba ganando. Entonces, me moví el control, perdí y yo agarré un banquito y se lo aventé a la cabeza. Sí, pero estábamos chiquitos. Era un banquito como de plástico. Y yo me acuerdo que de ahí, él lo que hacía era pellizcar. Él no te pegaba, te pellizcaba. Entonces, yo me acuerdo que le aventé el banquito a la cabeza, me quedó viendo y yo salí corriendo por toda la cuadra porque me quería agarrar a pellizcos. Pero buenos tiempos, buenos tiempos. Sí, la verdad es que Mario Party, para la gente que no lo ha jugado, que está escuchándonos, juéguenlo, dense la oportunidad de jugarlo en familia. Es muy family friendly al tema de también es muy fácil de jugar. O sea, para alguien que no le gustan los videojuegos y que dicen es que yo no conecto el A y el B, no pasa nada. O sea, literal es de picar botones que te dicen ahí pícale mucho al A y ya el que pica más rápido es el que gana. Y aparte, este, justamente, es raro Mario Party porque, por ejemplo, yo pierdo muchos juegos y al final me dan estrellas bono. Sí, sí, sí. Y a veces ganaba y todos enojados de solo tenía dos estrellas. O de que te robabas. O de que te robabas. Sí. De que alguien te iba ganando y te empezabas a robar porque te tocaban los robos de estrellas. Justo lo que iba a decir, que es tan family friendly que cualquiera puede ganar. O sea, puedes perder todos y al final, pam, te dan una estrella porque avanzaste muchas casillas. Entonces, cualquiera lo puede jugar. Sí, lo recomiendo mucho. En familia está muy bonito. Yo creo que es la versión del Monopoly, pero en videojuegos. Sí. De que todo mundo en la familia puede jugar. Definitivamente. Qué increíble. Oye, aquí tengo en mis apuntes algo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué ladrastre como perro? Es que eso fue, uh, creo que cumplió tres años ese video. No sé si saben el origen de ese video, pero hay una persona, un creador de contenido que se llama El Death, que es bastante conocido, que hace eventos. Y una vez hizo un Twitch Tiene Talento, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo canto. Pero eso no llama. O sea, canto que 50 mil personas más van a cantar. ¿Qué puede ser diferente? Ladrar. Entonces yo me acuerdo que me entrevistó porque antes del concurso en vivo fue una entrevista. Y yo le dije, como de, ah, yo sé ladrar. Me dijo, como de, ay, a ver, ladra. Ya ladré. Y luego me dijo, como de, ¿qué más? Ah, pues canto. Y ya canté. Y pues así me quedé. Y hasta lo gané. O sea, sorpresivamente lo gané. Que es como, como que me odiaron en ese video porque había un chico que se llama Dan, que da risa. O sea, él hacía como sketches, por así decirlo. Y se inventaba uno cada round y neta así daban risa. Pero al final, no sé si me dejó ganar. O no sé si se chiveó o se quedó sin ideas. Pero al final, como que no dio risa y gané yo. Y me tiró, me llovió hate. Y eso que nadie me conocía en ese momento. Pero sí ladró. ¿Puedo ladrar aquí o es que siento que lo voy a saturar? No me haceslo para atrás. No saturas, dicen. Sí sabe ladrar. Sí. Es un gran talento. La verdad, para las fiestas funciona bastante. ¿Para ligar también te ha funcionado? No. Así de te ladro. No, eso ya es peligroso porque soy gamer y lo furro está muy cerca. Antes que me pidan ladrar, ya no. Sí. Nunca lo había pensado. Sí, no. Ya sé, ya sé. Oye, ¿y de ahí sale tu amor por entretener a gente rarita? Básicamente, es que siempre fui rara. O sea, como que siempre he sentido que no encajo. Que es muy raro porque me dicen como, eres bonita, eres graciosa. Y no sé qué. Y yo como de, ah, ok. ¿Y por qué me siento rara, no? Entonces, como que me empezaron a hacer el furro en la universidad. Luego fue la pandemia. Y yo me sentía muy sola. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 12 años, yo veía al Rubius. Yo veía a Alex el Capo. Yo veía, veía a un montón de youtubers que me hacían no sentirme sola. Y dije, bueno, ¿qué tal si me dejo de sentir sola? Pero yo creo mi comunidad. Y empecé la pandemia. Y sí, me sigue gente rara. La verdad. La gente de internet es rara. Sí. Somos. 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 De hecho, la gente no nos ha, llevamos más de tres años con el programa porque no nos ven. Porque si no. Yo también creo que por eso no he crecido tanto, por rara. No, pero está bien. Me siento cómoda, me siento feliz. De hecho, estábamos viendo que acabas de cumplir cuatro años, ¿verdad? Sí, sí. Justo el 31. Ah, qué increíble. Cumplí cuatro años, sí. ¿Tú tienes idea qué día empezaste tu canal? El 31 de octubre igual. No, sí. Hermanas de canal. Hermanas. De hecho, yo acabo de cumplir diez años, pero no pude hacer nada porque andaba, andaba chipil, pero. Ah, sí pasa. Sí. Sí, en esta, en esta industria ese del, del arriba y abajo nos da cada mes, creo. Claro, no, sí, es algo que he estado pensando, pensando mucho, ¿no? Porque me está yendo bien, pero de repente me siento tan miserable que es como de, es que no quiero, no tengo la energía, no tengo la fuerza. O sea, y la gente es como de, Mitch, solo te grabas jugando, o sea, qué dificultad tiene eso. Mucha. Sí. Mucha. De hecho, era lo que te quería preguntar porque uno dice cuatro años, pero es muchísimo tiempo de creando contenido y es, este, entre estoicismo y resiliencia. Sí, definitivamente. En el mundo del internet se cuentan como años de perro. Sí, no lo había pensado, pero sí. Es horrible, o sea, la verdad es que la gente no entiende que un año para un creador de contenido pasa bien diferente que para alguien que trabaja en una oficina, no es que pase mejor o pase peor. De repente no te das cuenta y cuatro años tú sientes que fueron 20. Sí, o luego se te pasa bien rápido, es muy raro, es muy intangible, no sé. Y también es muy monótono. Sí. Porque, por ejemplo, si solo haces stream, es que me pasó algún tiempo, te paras, prendes computadora, te sientas, hablas con gente que no ves, o sea, hablas con una cámara, desconectas y te duermes. Y eso es todo tu día, todos los días. Sí, de hecho yo hace como un año vivía en un cuarto muy pequeño con mi perro. Y yo decía, hay días que solo hablo con mi perro. O sea, hay días que no uso mi voz porque en ese momento me deprimí y dejé de hacer streams como un mes. Y dije, solo hablo con mi perro. Y si no hablo con la computadora, entonces sí es muy abrumador. Sí. O sea, hay gente que ha llegado, no sé si les ha pasado, que llega conmigo al estudio y me ve transmitir y se me queda viendo así de, ¿a quién le habla tanto? Y como si realmente estuviera alguien, ¿no? Porque al final te tienes que imaginar que estás hablándole a alguien. Sí, definitivamente. Le pones el nombre. O sea, por ejemplo, conozco gente solo por nombre y yo ya les puse carita porque pues al final los ves sin verlos diario. Yo no carita, pero yo sí les digo, no se cambien de color el nombre porque yo los distingo por el color. O sea, yo sé que tú eres tú por tu nombre y por tu color y les digo como de, no se lo cambien. Ay, no es horrible cuando Twitch empezó a cambiar, a dejarte cambiar los nombres y llegaban bien randoms a saludarte bien felices y tú así de, ¿tú quién eres? Sí, a mí me da coraje, se cambian el nombre, completamente diferente a como lo tenían. ¿Qué? ¿Ya no me recuerdas? ¿Qué inhumilde? ¿Ya no me quieres? Y es como de, no sé quién eres. Sí, sí, sí. No reconozco. A mí me pasa de que, por ejemplo, se pusieron botellita de Jerez, ¿no? Una idiotez. Y de repente me dicen, es que soy Hugo. ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? Sí, soy. Sí, soy muy olvidadiza también. No, pues es que al final estás saludando a mucha gente y sí, sí existen los que van todos los días y te acuerdas de ellos, pero sí es un nombre, ¿no? Es como si alguien llega con una operación que cambió de cara, pues aunque lo veas todos los días, no vas a saber quién es. Es raro, es que es confuso, sí. Sí. Yo lo que empecé a hacer, luego me dijeron que soy una psicópata, era me metí a sus perfiles para ver sus caras. Bueno, sí, yo también veo sus caras. Eso sí lo he hecho, ver las caras, sí. Porque es que está muy raro, o sea, y hay personas con las que platicas diario y dices, es que no conozco su cara. Entonces, yo empecé a hacer eso para decir, necesito ponerle cara al nombre porque no puedo. Yo muy al principio, muy muy al principio cuando empecé, había gente que me decía, oye, ¿y por qué no haces juntas de, nos vemos en tal plaza? Y yo decía, güey, qué miedo, güey. Porque ni saben cómo soy yo, ni sé cómo son ustedes. Al final, interactuamos por internet. No sé, bien podría ser así como los catfish. Los catfish, que de repente en foto sale muy guapo, pero en realidad es un señor. Sí, sí, sí. Entonces dices, qué miedo, ¿no les ha pasado? Pues no, yo por eso no he querido hacer juntadas. O sea, de repente me invitan a eventos y videojuegos y es como de vengan, que van dos personas, ¿no? Yo feliz de la vida. Pero luego sí me pongo a pensar como, quiero hacer una juntada sola, pero me da miedo ir a a un lugar solo, recóndito, y que llegue alguien desconocido, no sé, sí me da un poquito de miedo. Sí. Y ya vieron que soy medio rara personalmente, entonces. Nada, no es cierto. Es que no vieron, pero cuando llegó Mitch, las dos somos medio quarts y no nos pudimos saludar decentemente. No sabían si darse la mano, si darse un beso, sí fue raro, sí fue raro eso. Muy raro. Tronqueamos las dos. Sí, fue raro. Oye, ¿pero cómo le hace a alguien rara para terminar en programas como Los Simpsons? Ah, bueno, es que esa es otra historia. La verdad, he estado pensando en cómo se conecta todo lo que hago porque siento que siempre fui hecha para esto, ¿no? Ah, suena muy egocéntrico, ¿no? Pero siempre fui hecha para entretenernos, para no sé cómo explicarlo. O sea, estuve en lo del DEAD, que nadie me conocía, entregané, una vez el Mariana, Aldo y, ay, se me olvidó su nombre, perdóname. Bueno, ni sabe quién soy, ¿verdad? Pero llegaron los tres y me dieron un regalo de cumpleaños porque justo fue Navidad. O sea, he tenido mucha suerte en estas cosas que siempre me han gustado de pequeña. Y, pues, en Los Simpsons fue porque yo estudié comunicación. Entonces, tomé un curso de doblaje con Humberto Vélez y, pues, le caí bien. No sé cómo, pero le caí bien. También yo era muy intensa, ¿no? Como que siempre quería hacerlo bien y siempre era como de yo primero. Y yo me sé la respuesta y la niña molesta del salón. Rarita. Pero, pues, estaba pagando el curso, ¿saben? Le iba a echar ganas. Claro. Entonces, de ahí como que le caí bien y me llamó. Y yo me acuerdo que, no sé, como que conectamos. O sea, la verdad nos llevamos muy bien. Que luego digo, qué raro, soy amiga de un señor muy grande. Pero, con todo respeto y con todo cariño. Pero, conectamos. O sea, neta nos llevamos muy bien. Como que nos entendemos. Y aparte él dice que ve talento en mí, ¿no? Que yo siento feo porque luego llego y como que me cohibo. Y me da pena. De hecho, ahorita estaba pensando que siempre que llego al estudio de doblaje, hago pipí primero. Porque me da mucho miedo. Mucho pánico. Pero sí, llegué por caerle bien. Y por hacer bien las cosas, obviamente. Claro, al final el trabajo manda y el trabajo, aunque te quieran poner, si tu trabajo no lo justifica, no pasa. A menos que seas estar talento. Pero no hablemos de eso porque me enojo. Este, este, amigo, yo conozco varios. De hecho, justo te iba a decir que, más de que le hayas caído bien, yo creo que, o sea, sí influye. Pero también, como dices que llegabas a las clases y todo eso, la gente se da cuenta cuando le estás poniendo el cariño y la dedicación a las cosas, ¿no? Claro. Entonces, no vas a invitar a alguien que no te hizo todas las tareas o que no quiso, este, ser proactivo. Y cuando ves a alguien que está como tratando de hacerlo en serio, tratando de entender y aparte aportar, obviamente le vas a hacer un espacio, ¿no? Entonces, tampoco te hagas chiquita porque ese es un crédito grande. Claro. Este, justo querer como dar lo mejor y no solo porque lo estás pagando, ¿no? Sino porque es algo que te interesa. Claro, sí. A ver, nada más de entender que estás en, que tu voz sale en el programa de televisión más exitoso de la historia, con eso te debería de bastar. Sí, no, y es que aparte, o sea, deja de eso porque sí vi Los Simpsons, sí me gustan Los Simpsons, sí reconozco Los Simpsons, pero lo que más me emociona es que yo de pequeña, les digo, me sentía muy sola, ¿no? Entonces, yo veía la tele y escuchaba la voz de Humberto, yo, o sea, mi película favorita era Matilda y escuchaba su voz y era como de guau, o sea, adoro su voz, adoro a esta persona y conocerlo y trabajar con él y que él me dirigiera, así fue como, o sea, no me la sigo creyendo. Y aparte fue muy lindo porque yo lo conocí en línea, ¿no? Las clases eran en línea. Entonces, yo usaba mi setup de gamer, usaba mis audífonos rosas gigantes y mi micrófono y todo y me acuerdo que creo que de los primeros que me llamó fue una chica gamer y me dijo, es que me acordé de ti por los audífonotes y yo como de, ay, muy lindo, sí. Al final, este mundo está traspasando tanto que a, ¿cómo se llama? Bart en algún momento quiso ser streamer. Ah, sí. No, entonces, al final todos ya, hoy ya no, no sé si les pasó, hoy ya no da pena decir a qué te dedicas. ¿Todavía te da? Pues, un poquito. ¿Sí? Sí, un poquito. A mí ya no. No, es que estás en la radio, o sea, internet es un poquito más banal, ¿sabes? Pero yo empecé en internet y del internet salté a radio, o sea, no, fue porque una historia rara que, y fue en Los Ángeles, o sea, ni siquiera fue en México. En Los Ángeles conozco a alguien que me contacta aquí a, a, a Exa, picho y picho y picho casi dos años el programa y no lo dan. O sea, fue, fue trabajo de streamer, ¿no? Fue trabajo de... Yo estudié locución. No, nunca. No, pero digo más que ya creciste a otros lados. Claro. O sea, puedes decir, soy streamer y soy de radio y soy tal, tal. Claro. Pero es que a mí me da pena con mi, con las amigas de mi mamá. Ah, pues. Porque luego digo como, bueno, ¿cómo se los disfrazo para que no me hagan el feo? Que muchas amigas de mi mamá me apoyan, ¿no? Las adoro un montón. Pero luego sí es como de, bueno, soy como Nicola. ¿Y qué haces? ¿La radio? No sé qué. No hago en internet. ¿Y qué haces? Y luego siento que piensan que tengo cosas para mayores edades. No, 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 no. ¿Podrías decir que eres productora de contenido? Y ya. Pero es que decir creadora de contenido. No, productora. Es que aún así piensan. O sea, que digas contenido es como, mmm, está vendiendo fotos. Ajá, desgraciadamente para las mujeres sí pasa mucho porque muchas están haciendo mucho dinero en ese negocio y se volvió, desgraciadamente algo que era como no oculto, pero sí era como en otro, lo guardabas en un cajón. Ajá. Hoy muchas es un primer negocio. Entonces lo presumen como si fuera, no sé, es que, o sea, no quiero demeritar un trabajo ni mucho menos, pero hoy la gente sí ya tiene miedo de que una mujer diga, hago contenido. Pues, es que es un dilema que también he traído mucho porque luego dicen que me sexualizo, ¿no? Por usar faldas y no sé qué y digo como de, bueno, me siento cómoda, o sea, me gusta. Si me quiero sentir sexy, ¿cuál es el problema, no? Pero lo que yo no quiero es que se cruce esa barrera y no porque yo considere que sea malo que creen ese tipo de contenido. O sea, yo creo que cualquier persona puede hacer lo que sea sin lastimar a nadie, ¿no? Pero a mí no me gusta porque ya me empiezan a faltar al respeto, ¿saben? También, desgraciadamente, en la actualidad y siempre, a las mujeres cuando se les empieza a ver como un objeto de deseo, ya es un objeto sexual. Entonces ya no te respetan y yo, en verdad, no llevo mi comunidad a eso, pero aún así recibo comentarios diario de que si abro mi eso y que si mando fotos y que no sé qué. Y es molesto, es incómodo. También la culpa la tienen las demás que sí lo hacen. No, para, no, no. No, te voy a decir por qué sí, porque ellas, o sea, desgraciadamente, el mercado del stream, la misma persona que te ve a ti ve a alguien más y llegan a pedir y sí existen. Y por 1.99 tienen eso. Entonces creen a la diferenciación de que, ok, no es sexualización, pero te gusta verte bonita, ellos creen que también tienen oportunidad de hacer lo mismo que hicieron con otra persona. Pero eso no es culpa de las que crean contenido, eso es culpa de que falta educación para las personas. O sea, si alguien crea ese tipo de contenido, no sé, y comparto el mismo viewer, o sea, un viewer que compró el contenido de una mujer y me ve a mí, él tiene que tener la educación de entender que no me lo puede pedir a mí, o sea, no porque otra mujer lo haga lo tengo que hacer yo, o ya pueden faltarle el respeto a cualquier persona, o sea, es cosa de educación, no es cosa de que lo creen. Sí, porque además uno no está ofreciendo como ese contenido, por ejemplo, yo, para evitar eso, pues a veces me he visto como monja, ¿no? Pero ayer me puse un vestidito y este, y casi no uso como tirantitos, porque pues a mí se me hace escote, aunque no quiera, se me hace solito. Entonces, este, de repente recibo así de, no, mi nuevo fondo de pantalla y cosas así, así de, ay, no me hubiera tomado foto porque, o sea, como que lo escalan y es así de, yo jamás he propuesto ese tipo de contenido, jamás he abierto esas puertas. Entonces, yo creo que sí es como que andan en un modo muy cavernícola y piensan que se lo pueden, este, pedir a cualquiera y es así de, ubícate, es solo ropa y no estoy haciendo nada sugerente y respeta, ¿no? O sea, si estás viendo que hay una creadora que hace eso, ve con ella, pídeselo a ella, ¿no? Porque, pues, qué incómodo poder usar tu palpita. Desgraciadamente, y yo lo entendí muy tarde, ¿eh? Porque algún día me peleé con ellas y fue un tema bastante heavy en mi carrera como creador de contenido, pero las plataformas dependen en un porcentaje muy alto de ese contenido para el sostenerse y sostener a los viewers. ¿Por qué? Incluso Twitch y Geek hicieron espacios específicos para ese tipo de contenido. Entonces, el tema sí viene del usuario, pero desde la plataforma está pidiendo a ese usuario. Y desgraciadamente, muchos de ellos, no son todos, porque mucha gente que vale muchísimo, desgraciadamente, al saturar de este tipo de usuarios, pues, se arriesgan ustedes. Digo, a mí, pues, por más que me quieran ver, pues, no hay que enseñar, ¿no? Pero si te das cuenta, existe la categoría. Entonces, si yo estoy jugando, este, Outlast, o si estoy en Just Chatting, ¿por qué me vas a pedir un Top Hop? Si, si, si no estoy en esa categoría, ¿no? Es como, para eso también se hacen como esas divisiones, para que la gente también se ubique y sepa que aquí no, no se buscan esas cosas. Pues, es que más que nada, lo pongo más fácil. En la escuela, imagínense, van en universidad, prepa, lo que sea, hay una chica que le gusta verse sexy y mandó fotos a su novio. ¿Eso ya le da derecho a todos los hombres de sexualizarla y gritarle cosas y pedirle fotos? No, pero no tiene nada que ver con la transmisión. No, pero es un ejemplo más banal, o sea, es un ejemplo más simplificado. Y es, es lo mismo que yo digo, o sea, yo entiendo... De hecho, eso es un delito. No, yo sé, pero yo entiendo que si a mí me llegan a pedir cosas, hay un límite. Me pueden decir que estoy guapa, que tal vez me pusieron de fondo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero que lleguen y me digan, oye, me acabo de tocar pensando en ti, eso ya es un límite. Claro. Y eso no les da derecho por ninguna razón del mundo. Entonces, eso es a lo que me refiero, o sea, no nos voy a mostrar los extremos porque es un caso demasiado difícil. Sí, desgraciadamente el mundo del internet, lo empezamos los raros. Y hay muchos raros que no han evolucionado, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, seguimos teniendo este tipo de personas en el público que más allá de querer sumar, quieren restar. Y son los más. Desgraciadamente todavía son los más, ¿no? Entonces, yo, y siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de que las mujeres sexualicen su contenido o que se quieran ver más sexys para generar más views. No pasa nada. Al final, son tus medios, utilízalos. Lo único que yo siempre he dicho y con Mario lo he platicado es, lo que no me gusta es que cuando lo hacen con un objetivo en específico, después vayan a la calle diciendo, es que yo no lo hice. A ver, ese ya es doble moral también. Tú misma, no es tu caso, ni mucho menos. Pero tú misma estás generando ese tema del odio y del tema del que te digan y luego vas por, y no quiero decir nombres porque me voy a pelear otra vez con ellas, pero son, así empezó mucho el contenido en Facebook, ¿no? De, había chavas que solo se la pasaban saltando en la transmisión. Y cuando le decían algo, es que ustedes tienen la culpa, no es cierto, o sea, nada más hay que ser congruentes, ya lo hiciste y estás ganando mucho dinero. No vayas a la vida diciendo, es que yo acabo de ir con el papa y me confesó, ¿no? Eso es lo único que yo siempre he dicho es, no sean doble caras. Si lo hacen, ¿qué bien? Porque al final, yo lo he dicho, con Mario alguna vez lo platiqué, si yo tuviera, también lo haría, ¿no? O sea, porque al final, sí, en el internet sí te genera un view más, sí, sí genera, ¿no? O sea, es más, es un poco más fácil, no es sencillo, es un poco más fácil tener un view, si eres mujer y más si eres bonita, que un hombre que nos vemos como todos malos en el internet, sí, sí cambia, ¿no? O sea, desgraciadamente el 60%, 70% de los espectadores son hombres en el internet. Sí. Ahí es, es un tema que podríamos estar aquí tres horas. Sí, claro, pues nada más es que también hay que pensar que muchas mujeres lo hacen luego por necesidad. Que está bien, está mal, no me interesa, o sea, no sé qué necesidades tengan, que le lleven dinero a su familia, se me hace perfecto, pero si ya lo dejaron de hacer, y en cierto punto ya dijeron, como de oigan, ya no me siento cómoda con este contenido, ya lo dejé de hacer, yo lo hice por X o Y cosa, por favor respeten, tienen que respetarlo. O sea, si lo llegó a hacer o no, ok, si no lo puedes entender en tu cabecita tontita, pues ya es tu culpa. Pero si la persona ya dijo, yo lo hice, lo hice por X o Y razones, si ya da dinero, avaricia, lo que sea, ya no lo quiero, tienen que aprender también a respetarlo. O sea, si lo hice una vez, no tienen que ponerle esa etiqueta todo el tiempo. Somos raros, a nosotros no nos gusta que nos etiqueten. Posiblemente sí. Sí, sí, es que es un tema bien complejo, pero sí hay que respetar los límites. Y es como cuando uno dice, ay, es que tenemos libertad de expresión y ya de repente se van a los insultos. Es así de, oye, pues sí estoy haciendo contenido sexy, pero hay un límite en cómo te puedes dirigir a mí, ¿no? Porque ahí de repente ya es faltar al respeto o cosas así. Pero se vuelve un poquito complejo y difícil de entender. Como dices, pues hay más hombres que mujeres a veces consumiendo. Y pues es ir educando, ¿no? Que creo que eso es lo que tú haces con tu comunidad, que vale mucho, que les das estos límites. Sí, definitivamente. Oye, pero cambiando el tema. Sí. Cambiando el tema. ¿Cómo le has hecho para...? El otro día tuve una plática con alguien que se dedica al marketing tradicional. Y me decía, oye, es que necesito una campaña con unos creadores de contenido que tengan por lo menos 5 mil viewers en tiempo real. Y yo, ¿en qué plataforma, no? O sea, en TikTok posiblemente existen algunos. O sea, solo son el .01% de la población mundial genera esos views. ¿Cómo le haces para enseñarle a las marcas que una media de entre 100 y 500 es espectacularmente buena en una plataforma como tuyo? Pues, desgraciadamente, no se puede. O sea, las marcas, siento que porque siguen con el pensamiento de la vieja escuela, no se han puesto en perspectiva de cómo son los viewers. O sea, muchas veces la gente que es famosa, que ves en comerciales de marcas, es por TikTok. El 90% de las personas que siguen a esa persona en TikTok no saben quién es. O sea, tal vez vieron un video y les gustó y le dieron like y la siguieron. Y es un crecimiento como si inflaras un globo. O sea, no existe. No existe. Entonces, no consideran muchas veces los viewers. Sí chiquitean mucho cuando tiene 100, 200. O sea, es como de, ay, no tiene casi. Y es como de, bro, no soy el Mariana. O sea, el Mariana, pregúntale cuánto te va a cobrar. Pero no lo ponen a perspectiva. Más allá de que lo que te cobren, solo son cinco personas en México que tienen esos views. Sí. Entonces, al final, y ahora, mi respuesta fue, creo que tienen que reestructurar su objetivo si quieren entrar a Twitch. Porque el microinfluencer, como tú lo consideras realmente en Twitch, es un influencer medio. O sea, 150 personas en media es muy bueno. 150, no voy a decir números, pero sí, con 150 viewers ya puedes vivir. Sí. Ah, cierto, o sea, no estoy poniendo niveles socioeconómicos, ¿no? Pero ya puedes vivir. Sí, sí puedes. ¿No? Y a lo mejor con 500 ya vives bien. Sí. ¿No? Y ellos creen que hasta los 5 mil, 10 mil es cuando empiezas a hacer dinero. Y no, realmente no. No, y deberían de fijarse también en que esos espectadores, una, estén activos en el chat porque muchas personas famosas tienen bots. Y yo los he visto y luego te metes a ver los seguidores y son arabajos de no sé dónde y tienen una foto en negro, ¿no? Y tienen que pensar que también esos espectadores se quedan si juegas Mario Kart, se quedan si juegas League of Legends, se quedan si te quedas hablando. O si presentas su marca. Ajá. O si dejas la silla, se quedan. Entonces tienen que pensar más en la estabilidad de las personas que están viendo que en 5 mil personas que van a ser como de, ay, ya va a meter publicidad X. Que pasa mucho, ¿eh? O sea, digo, son, tengo, tengo varios amigos de, de, de ese nivel que, oye, mete un comercial, ay, ¿otro? Y yo, ok, ¿no? O sea, al final ya, ya lo ven tan, tan natural el hablar con marcas y su, que su misma audiencia ya no compra el mensaje. Ajá. Porque meten tanto que hoy hablan de una marca de desodorantes y mañana de una de pañales. Oye, para ninguna de los dos hoy. Sí. ¿No? Y, y ya pasan los, los banners en su, en su página o hacen stream para alguien y el, el, el espectador solo están, y, y porque me ha tocado manejar esos chats de, ¿a qué hora empiezas a jugar? Sí. ¿A qué hora aprendes no sé qué? ¿Ya vas a jugar o me voy? ¿Sabes? Y entonces al final, tantas marcas quieren a esas 5, 7 personas que existen en nuestro país que están ellos mismos sustituyendo el mercado. Sí. Al final, cada vez cuesta más su, 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 su minuto y cada vez afectan menos al espectador. Sí, definitivamente. No, es complicado, es complicado para, por si nos vas, nos estás escuchando y te dedicas al marketing, entre 100 personas y 500 es tu, es tu, tu mercado metal que deberías de estar aspirando si quieres hacer algo en Twitch. Ajá, porque lo van a ver, o sea, por algo siguen esas personas. Exacto. Sí, es, es, es como el engagement de los influencers medianos es más grande y los mismos trabajadores de Twitch lo entienden, ¿no? Entonces, por eso también apoyan mucho como a los chiquitos medianos. Exacto. Porque saben que, que van a poder lograr promocionar Twitch o lo que sea con, con esa fidelidad que mil personas que solo se meten, a veces hay personas que solo abren, se meten al stream, pon tú el Mariana y se van a hacer sus cosas. Sí, para pasar. Dejan ahí el view fantasma. Para que alguien, para que se oiga algo en tu casa a veces, ¿no? En tu oficina. No, y es que marcas, o sea, si quieren, vetenme, banenme, no lo digo por cielos ni mucho menos, pero es que fíjense el engagement que están generando con las personas que les pagan, yo he escuchado de personas que les pagan 50 mil, 100 mil, 200 mil, por un video de 30 segundos y ocultan los likes, ocultan los comentarios, es como de, marca, por favor, ten dignidad, o sea, los 50 millones de personas que lo siguen en TikTok no van a ver tu publicidad, por favor, entiéndelo. Yo, yo no voy a decir nombres, pero vi una persona, pero yo vi una persona que tenía un montón de seguidores, pero hacía absurdo y no tenía likes, tenía menos likes que yo y subía puro contenido sugerente, nada que ver con, con este gaming y ahorita puras marcas de gaming la traen como de aquí para ahí, yo digo así de que no se ponen a revisar los perfiles. La verdad es que no, y la respuesta es bien sencilla, hoy la marca, las marcas solo buscan cantidad de seguidores, más allá de integración a su marca, de qué tan orgánico se va a involucrar a su marca, si convive o no convive es, ¿cuántos views tiene? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores en Instagram tiene? Porque esa es la primera, o sea, y al final hoy hay tantas y yo les reto a sus creadores de contenido que les enseñen y que en Instagram busquen el perfil de seguidores. Y si te metes a seguidores abajo te va a decir cuántos de esos seguidores son falsos, ya Instagram lo sabe. Sí. Entonces, los reto, reten a su seguidor, a su creador de contenido favorito y díganle, oye, enséñanos tu perfil de seguidores en Instagram, nadie lo va a hacer. Ajá. ¿No? O sea, al final para cobrar, y sí, es el salto de 50 a 200 mil pesos, significan 100 mil seguidores más. Ajá. Y te cuestan 50 mil pesos para tener seguidores reales, ¿no? Y pues vale la pena invertirlo, ¿no? O sea, hay muchos que sí caen en esta, en este tema de, pues sí lo compro porque cambia de mi, de mi pauta de 50 mil a 200 mil. Sí. Entonces, al final, desgraciadamente las mismas marcas son las que obligan a tener que hacerlo, ¿no? Sí. No, y también en streamings, hay eventos de streaming en el que tienen a 30 personas. Y yo sé, porque yo trabajé, bueno, sé de alguien de ahí, que 50 personas son gente de la empresa escribiendo en cuentas falsas, en cuentas diferentes. Claro. Y de repente, cuando hace el corte comercial, que les pagaron marcas para que los anuncien, sube a 5 mil. Qué curioso, ¿no? Es que es lo que más llama la atención. No les mate su pauta. No, me enojo mucho. Y también lo que dijiste de, es que me da mucho miedo hablar de este tema porque la sororidad y las mujeres y no sé qué, feminismo y no sé qué, no tiene que ver con esto. Y no es que sea envidiosa, pero hay mujeres que no son gamers. O sea, hay mujeres que juegan 5 minutos League of Legends, 5 minutos a la semana y ya, son gamers. Y las marcas le dicen que es gamer y la llevan a todos lados de gamer. Y es como, neta, o sea, banenme, no me llame, no me interesa. Pero hay muchas mujeres que estamos creando contenido, que estamos esforzándonos, que jugamos. Y nos están haciendo de lado porque, ay, perdón, porque tal influencer que tiene, que antes era de ropa, ahora jugó Mario Kart y ya es súper gamer. Oh, me enoja mucho. Pero pasa muchísimo. Sí, te lo juro, me da mucha rabia, me da mucha rabia. Sí, de hecho, hubo una migración muy fuerte de tiktokers a gaming. Porque aquí es donde creían que era fácil monetizar. Creían porque todo mundo. Y te lo dice alguien que muchos de ellos le hablaron para decirme, Doc, ármame mi set gamer porque a partir de hoy soy gamer. Yo te lo armo, al final yo gané. Es que aquí ya voy a monetizar y yo, si supieras lo difícil que es convertir de tiktok a otra plataforma de gaming, no tienes una idea de lo difícil que es. Y me da risa porque es gente con millones de seguidores en tiktok. Prenden en Twitch y los ven tres personas. Y es como, no sé. Yo cuando hago mi scouting para invitar personas a mis eventos, justo hago eso. Me meto a sus perfiles de Twitch y yo tengo una página especial que veo la media por meses. Y ya si veo que su media está muerta es así de, perdón, te quiero mucho, pero como generalmente mis campañas son por Twitch, busco personas que sean más estables, ¿no? Y van, yo sí meto a microinfluencers, entonces considero desde los 20 viewers para arriba, ¿no? Pero sí veo que están como abajo de esa media porque los 20 ya es como el 30% de Twitch. Pues sí les digo, o sea, sí tienes millones de seguidores, pero no me vas a generar engagement. No, es que no hay engagement. TikTok no tiene nada de engagement, o sea, en verdad. Sí, o sea, en tiktok solo buscas el reconocimiento y de ahí haces tu trabajo para llevarlos a otras redes. Y los pocos que lleguen, considerate afortunado. Efectivamente, o sea, yo tuve la fortuna de que empecé en Twitch. Hubiera sido más inteligente y hubiera empezado en tiktok, pero yo empecé en Twitch. Entonces, ahorita, ¿qué estoy haciendo? Usó tiktok como la herramienta para jalar personas. ¿Por qué? Porque transmiten los dos lados, pero en tiktok se ve cortado. Entonces digo, ah, lo quieren ver completo, venga para acá. Y hay gente que va, y hay gente que va y viene, hay gente que se queda, pero ya lo estoy usando como lo que es. O sea, no voy a generar engagement de ahí, pero si se pasa en otra plataforma, tal vez sí lo logre. Así es. Oye, mi queridísima Mitch, desgraciadamente el tiempo en radio es bien corto. No. Ya sé. Oye, pero por lo regular a la gente que nos acompaña aquí en esta mesa, le pedimos tres consejos que te hayan servido en tu carrera de creador de contenido para que la gente que nos está escuchando y que quieran dedicarse a esto o que tengan la espinita puedan seguirte. Ok. A ver, el primero es tener un setup decente. O sea, no les digo que se compren la PC más cara, que muchos cometen ese error. No, se compran una Alienware, se compran una armada de 100 mil pesos. No hagan eso. O sea, yo empecé con una laptop de la escuela que se me apagaba cada 50 minutos, pero funcionaba ¿por qué? Porque tenía un micrófono que mi voz escuchaba clara. Porque tú no quieres ver algo que te está haciendo pop en los oídos o que se escuche feo. Y que te vean. O sea, yo sé que hay mucha gente penosa, pero la interacción es lo más humano que existe en estas redes. Entonces, que te vean es importante. Si quieres, créate un monigote, pero entonces proponte leer los comentarios y generar interacción. Porque eso es lo que a la gente le gusta, a ver que los escuchen, que los lean. Otro, que no sean tan penosos. O sea, yo soy muy, muy, muy penosa, soy muy tímida a veces en persona. Pero en internet tienen que ponerse una máscara, en verdad. O sea, van a entretener, no van a que los vean jugar. O sea, desgraciadamente en México no existe tanta la competitividad en los videojuegos como para que te apoyen nada más por eso. Entonces, tú tienes que decir, voy a entretener. O sea, si te metes a mi stream y yo estoy callada así jugando, pues no me van a ver. Entonces, entretener y yo creo que pensar mucho también en su salud mental. Porque estar en internet es un trabajo y sí es un trabajo. Es difícil, es complicado. Hay comentarios que te tumban, que tienes un mal día y lees mil buenos y uno malo y te derrumpe el corazón, pero tienes que tener mucha fortaleza para hacer esto. Entonces, tienen que ser fuertes. Amén. Amén. Son increíbles comentarios. Y recuerden, amigos, que acaba de ser su aniversario, su cuarto aniversario. Entonces, vayan a darle mucho amor a sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mitch Taquito. En todos lados. En todos lados.